Ahora vamos a hacer uno de la izquierda hacia la derecha dos veces. Ahora uno de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora este es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora ponemos este para abajo, subimos este. Ahora vamos a hacer seis de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha. Ahora, este es el último de seis, de la izquierda hacia la derecha una vez y de la izquierda una vez. Ahora vamos a hacer dos, de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ahora este es de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. El último es de la izquierda hacia la izquierda. El último es de la izquierda hacia la izquierda. El último es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Así. Ahora ponemos este para arriba, bajamos este. Ahora vamos a hacer uno de la izquierda hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la izquierda una vez. Ahora vamos a hacer seis, de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha, izquierda, 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 derecha. Derecha, izquierda, derecha, 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 dere este es el último de 6 de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez ahora vamos a hacer 1 de la derecha hacia la izquierda dos veces ahora 1 de la izquierda hacia la derecha dos veces ahora esto va a ser de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez ahora ponemos este para arriba bajamos este ahora vamos a hacer 9 de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez y de la derecha Gracias. Este es el último del 9, de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora este, vamos a hacer uno de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora ponemos este para arriba, bajamos este. Ahora vamos a hacer uno de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora vamos a hacer cinco, de la derecha hacia la izquierda una vez, de la izquierda hacia la derecha una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el último de la derecha hacia la izquierda una vez, de la izquierda hacia la derecha una vez. El último de cinco. Ahora este va a ser de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora vamos a hacer dos, uno de la izquierda hacia la izquierda hacia la derecha una vez. Y de la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda una vez, vamos a hacer dos, derecha a izquierda, izquierda a derecha. El último es de la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda una vez, así. Así. Ahora ponemos este para arriba, bajamos este. Ahora vamos a hacer dos, uno de la derecha hacia la izquierda hacia la izquierda una vez, de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora vamos a hacer cuatro, de la izquierda hacia la izquierda una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. izquierda a derecha, derecha a izquierda. derecha, derecha. 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 Ahora este va a ser de la derecha hacia la izquierda una vez, de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora el que se sigue es de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora vamos a hacer tres. De la derecha hacia la izquierda una vez, de la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha a izquierda, izquierda a derecha. Derecha a izquierda, izquierda a derecha. Ahora ponemos este para arriba, bajamos este. Ahora vamos a hacer dos, de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Izquierda a derecha. Derecha a izquierda. Ahora tres. De la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha a izquierda, izquierda a derecha. Ahora este va a ser de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora el que se sigue es de la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora vamos a hacer tres. De la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Izquierda a derecha. Derecha a izquierda. Así. Ahora ponemos este para arriba, bajamos este. Ahora vamos a hacer seis, de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Ahora vamos a hacer seis, de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Bueno, muchas gracias por ver mis videos, y les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a ver mis otros canales, visítenlos, están en esta parte de aquí de su monitor. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Tengo muchos otros videos de español, de inglés, y bueno, estos así patrones bien grandotes, patrones chiquitos, diseños para pulseras, y bueno, muchos otros videos que van a ver. Si no los encuentran aquí en español, los van a encontrar en los otros canales, y si no los encuentran en los otros canales en español, los van a encontrar en este.